Amigo. Liga. Esto está negro. El químico hace que vieta negro se vuelva a vieta real. Habla serio. Te estoy diciendo que yo vi con mis propios ojos. Deleys son falsos. ¿Me ves? Qué foco. Si te damos los 1500 más, nos dejas del maletín. Si no hay queda. No problema. Si esto sale. Estamos pateando al perro en el bar que sea. No te dejan entrar a bares ni sigues en mecha y huevón. Ya vos si te dejan entrar, ¿no? Si voy con vos, ¿no? Arranca amigo. Acá hay un man en la tienda, creo que es africano. Se acaba de llevar 8 lucas en rota. ¿Aún tienes la maleta? No. Unos amigos tienen un maletín que les dio un africano hace años. Ni vergas. Ellos quieren saber si esto se puede convertir en plata de verdad ya que está lleno de billetes negros. Yo no te estaría... No habla más. Si tiene que ver con africanos no me interesa. Hablen. No vamos a caer en la misma pendejada dos veces. Pondasarte, maricones. Ya voy a buscar socios con huevos. Yo mismo. ¿Cuánto necesitas? Te he llamado el Beto. No lo anda. No crees que es hora de empezar a pensar en tu familia. Amigos. Entren. Entren. ¿A dónde vas? Que otros hagan. Que me dedico a eso. De futuro. En este país no hay futuro. Yo pongo 150 lucas. Yo voy con 50 mil. Yo consigo 50 mil también. Qué chuchas. ¡Salud, mis socios! ¡Salud! Yo tengo esto. ¡Cállate! Somos millonarios, señores. Esta es... Este... ...del último día de esta vida de mierda que llevamos. Chuch. Chuch. ¡Ahhh!